Después de un calor neosagundo, parece que viene un ciclón, porque las nubes se están poniendo grises. Bueno, acompáñenme, porque el tiempo, como ven, viene en el norte. Pero, hombre, mi Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Porque para mí es un honor. No podemos entrar a la entrada, no tenemos acreditaciones. No podéis entrar a la entrada ni podéis estar en ningún sitio donde esté yo. ¿Qué hacéis aquí? No tenemos acreditaciones, estamos en el puente de Houston, que es de todo. Pero he dejado esto sin vallar. Voy a decirle a FUNA que lo vaya ahora mismo. No quiero que nadie esté aquí tampoco, que no se pueda ver el escenario. ¡No! Ha llamado a nuestra presentadora Eva y se ha pedido permiso para que estemos al menos en el puente. ¿Y por qué pasa toda esta gente por el puente? No, 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 no. Todo el mundo es del programa. Todo el mundo es del programa. ¿No ves que no tienen cámaras? ¿Y esos también son del programa? No, estos son de la música. Que me acompañan a ti. ¿Sos gaiteros? Estos tocan la gaita. ¿Una qué? ¿Tocan la gaita? No, a mí no me... Ellos tocan la gaita. ¿Y esto de encontrar un nuevo novio aquí en Bilbao? ¿Qué? ¿Cómo quiero explicar? No lo he pensado todavía. Porque nacería un buen niño de una mezcla vasco-islandesa, ¿no? Podría ser, podría ser. Pero, no sé, perdería muchos rasgos que yo tengo. El maquillaje no le haría tanto efecto como a mí. Y bueno, a ver... Los ojos hacen mucho. Así tendrían que ser muy rasgados. No podrían ser cerrados. ¿Y cuánto tiempo tardas en maquillarte? Bueno, pues hay veces que hasta 20 horas. Sí. Tengo unos expertos en maquillaje muy buenos, pero a la vez muy malos. ¿Y eso que me han contado que contratas a maquilladores y les echas al día siguiente? Bueno, pues eso a veces es cierto, porque cuando no tardan 20, que es lo exigido, y tardan 10, pues lógicamente el maquillaje queda mucho peor. Entonces, al quedar mucho peor, tienen que ir a la calle. ¿Y es verdad que has cerrado también el tranvía? Estamos viendo ahí las imágenes del tranvía. Lo has cerrado. ¿Y qué ha pedido el tranvía? El tranvía pensé en cerrarlo, sí. Pero... no por todo Bilbao. No, no, no. Simplemente ese cachito, ¿eh? Porque, no sé, quedaba muy mal que delante del concierto pasara el tranvía de repente. Y el ching, 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 ching del tranvía, pues acapararía... Lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es Chicholina? Ahí digo, Chicholina, más o menos, que vamos a hacer la Chicholina el jueves en el programa. ¿Sabes quién es Chicholina, New York? Todo el mundo sabe quién es Chicholina. ¿Por el nací de Linas? No sé cómo la nací, ¿no? Carolina. Carolina, sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Björk. ¿Jörk? ¿Eso cómo es? ¿Cómo se entiende? Pues aquí en Euskadi se entiende muy bien. Vi, vi, se va aquí a... Ya he pensado que es vi de vi, de vi de dos, y de jor de toda vida, de... Hamonjörk. Vale, como espera. Bien, fui en Norvegia, en Islandia, que diga, es Hamonjörk. Sí, pero no viene de ahí el nombre. ¿De dónde viene entonces? Pues... La verdad es que se me ocurrió un día. No te sé decir. Pensé en el York de esta manera, pero no en el vi. Entonces, antes de nacer, ¿tú sabías ya cómo te ibas a llamar? Sí, siempre he tenido un poco de telepatía. ¿Te comunicaste con tu madre por ondas? ¿Entreconectadas? No, por ondas no. Era interplanetario. ¿Interplanetario? Como, no sé, la estatua de la libertad, que no tiene nada que ver conmigo, pero siempre me ha gustado ir muy de casa. Por eso utilizo sábanas, porque es algo muy de casa, que se pone en las camas, y todo el mundo las utiliza. Entonces, es ropa que todo el mundo podría tener en casa, que todo el mundo se podría hacer, y en un momento de disfrazarse de vi, de jor, pues cualquier trapito te vale. So, so quite, shh, 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 productivhat, Rebecca, at She's not in my life A riot You blow up